Me gustaría saber para qué cobra él, por qué cobra él, porque desde luego no sabemos de su actividad, no sabemos de sus responsabilidades, más allá de este tipo de declaraciones que denigran a un sector como es la cultura, un sector que en pandemia ha sido indispensable para mantener a esta sociedad española con una cierta alegría y un cierto pulso, han sido fundamentales, el sector de la cultura en pandemia lo siguen siendo y es una de nuestras banderas como país y un referente y una marca España que desde luego hay que valorar, apoyar y yo desde luego me gustaría saber qué hace él para cobrar lo que cobra. La línea de Vox, una línea dura, una línea de retroceso en derechos, de desigualdades y de privilegios y en ese sentido no nos sorprende, son declaraciones que entran dentro de ese ideario reaccionario y de ese ideario que desde luego no nos permite avanzar como sociedad y nos retrotrae a tiempos muy oscuros de los que pensábamos habíamos salido todos. Lamentablemente Vox siempre sigue anclado en ese pasado negro y en ese pasado gris y oscuro donde desde luego la sociedad española no les va a acompañar.